Hoy, el mundo ya no es un lugar seguro. Les dará los detalles el consejero de defensa. Lucharemos sin descanso hasta el final con nuestros mejores recursos. Ahora de momento ya me voy. Nuestro héroe, Axel. Axel Man, un arma especificada en la lucha contra el crimen. Axel Man es un contexto sistema híbrido, vital, múltiples, vitales y humanos. Comenzan todas las técnicas de ataques y defensa personal. Axel. ¡Bello! 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 Es una parte normal de reproducir un movimiento una y otra vez. Stop. ¡Recominar! Avance lento. Pausa. Giro. Stop. Saltito stop. Saltito stop. Avance rápido. Pausa. Giro. Pausa. Saltito stop. ¿Eh? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.